Ya enviaron el reporte de la investigación. Pronto sabremos más de las fotografías. Pronto se sabrá quién las tomó y en dónde. Le llamaré y lo pondré en altavoz, ¿de acuerdo? Nasli, puedes dejarlas por aquí. ¿Saben todo eso? Digo, ¿quién las tomó? Sí, bueno... El teléfono tiene un GPS. Pueden utilizar la fecha y así lo pueden encontrar más rápido. Incluso pueden reconocer el modelo del teléfono. Buen día, señor Edem. Un momento, por favor. Listo, ya lo escuchamos. Buen día. Ya tenemos los resultados. Cuando se toma una fotografía digital por cámara o teléfono, se graba la información. Algunas veces es sencillo obtenerla y otras no. Pero tarde o temprano se llega la información almacenada. ¡Nasli! 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 ¿Nasli, estás bien? Sí. Recuéstate. ¿Quieres que le llamemos a un doctor? No. No es necesario. Estoy bien. Hoy no comí nada. Por eso creo que me desmayé. ¿Pero por qué no comiste? Has trabajado todo el día en la cocina. Los trabajadores no pueden comer lo que está en la cocina. Sí, como si obedecieras las reglas. Perdonen, lo siento. Sigan en sus asuntos. De acuerdo. Lo llamaré de nuevo. No responde. Vamos a esperar un poco. Está bien. Nasli, tú ve a comer y ya no cocines. Cuando llegue Tariq te va a llevar a tu casa. ¿Está bien? Estoy bien. En serio. Voy a regresar a la cocina. Nasli, tranquila. No estoy entendiendo nada de lo que me estás diciendo. Fotos, archivos, Azumán. Por favor, tienes que tranquilizarte y decirme todo en orden. Fatos, no entiendes. Se darán cuenta que Azumán lo hizo todo. ¿Cómo podrían darse cuenta de todo eso? Tomó las fotos digitales. Dijeron que esas fotografías guardan toda la información por el GPS, como el día y el lugar. ¡Ay, no! Ah, ya estoy captando. Revisan el GPS y saben toda la información, la marca, la fecha exacta y la ubicación del teléfono. Pero la descubrirán. ¿Qué voy a hacer, patos? Sabrán de inmediato que fue Azumán, no hay más. Cuando investiguen el GPS, los llevará a la casa del señor Ferid e investigarán a los trabajadores de ese día. Y ahí está, también Azumán. Lo van a saber. Fatos, te juro que tenía la intención de decirle la verdad, pero no pude hacerlo por más que intenté. Estoy en problemas, ahora las cosas van a estar peor. Voy a colgar, iré a confesar. ¿Nasli? ¿Todo bien? Bien, gracias. ¿Y usted, qué tal? Estaba preocupado por ti, pero definitivamente me sentiré mejor cuando encuentre al traidor que tomó esas fotografías. Tengo que decirle algo importante. Nazli, si quieres puedes irte a tu casa, tienes que descansar y dormir. No, no, yo quiero hablarle de otra cosa. Ah, señor Dem, lo pondré en altavoz. Espere, por favor. Ferid, el señor Dem está en la línea. Nazli, después hablamos, pero ahora no. Si quieres puedes venir y juntos sabremos quién fue. Como les decía, las fotografías digitales tienen mucha información. Lo podemos visualizar en una computadora. Pero esa información también puede ser eliminada del registro. La persona que tomó las fotografías borró la información. Lo siento mucho, trabajamos en ello. Lo intentamos con muchos programas, pero solo conseguimos el modelo del teléfono. Ah, señora Iqbal, le enviaré la información de la marca del teléfono. Por desgracia, no sabemos nada más. De acuerdo, señor Dem, le agradezco. Buen día. Miles de personas tienen ese tipo de teléfono. Uh, ese modelo no es nuevo. Digo, los trabajadores de las empresas usan nuevos modelos, pero todavía hay personas que son dueñas de ese modelo y las puedo investigar. Yo digo que lo intentemos. Tengo que ir a la oficina. Voy a empezar a investigar de inmediato. Por cierto, este es el teléfono. Lo encontré en internet. Se lo reenviaré ahora. ¿Listo? Ya debió llegarle. Está bien, señor Iqbal. Después hablamos. No, no he encontrado nada. Lo intentamos y no funcionó. Tenemos que hacer otros planes. Perdón, ya limpié la cocina. La comida está hecha. Me retiro. Te lo agradezco, Nazli. Lo siento mucho. ¿Por qué? Me sentía mal y los molesté. Me disculpo. Mira, Aya, aquí estás tú. ¿La mancha? Así es. ¿Y tu hombre está aquí? Hay una montaña entre ustedes y cuando la crucen estarán juntos. Ya llegué. Hola, ¿qué tal? Oh, aquí está la invitada que más quiero. Ay, ¿qué haces en mí? Me alegra que hayas vendido. Vine por mi vestido y ahora escucharé a mi adivina. Ay, hermana querida. Mira, Aya, aquí tienes unos pequeños obstáculos. ¿Por qué hiciste eso a su mano? ¿Qué ando? Ay, hermana, por favor, volvamos a estar bien. Lo siento de verdad. ¿Has hecho algo bueno para que te perdone? Además de eso, como dije, tienes que cruzar esa montaña para... Quítate. No pienses que influye que Aya está aquí. Así es. Hay muchas montañas que tengo que cruzar. ¿No es así, Fatos? Por cierto, Aya, ¿no te había preguntado si tienes novio? ¿Hay alguien que ya robó tu corazón? Más o menos, amiga. Es complicado todo esto. Está bien, después hablaremos de eso. Toma, lávalo y tus deseos se harán realidad. Adelante, querida Nazly. Ahora es tu turno. Perfecto. Léeme mi suerte. Ten, querida Fatos. Veamos. Es la fortuna la que te ayuda. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué significa? No puedo creerlo. Es como un zoológico. Quiero ver. No te metas, es mi turno. Ay, ¿quién podría ser este? Ay, Nazly. Aya es una amiga, así que lo voy a decir. A Dennis le gusta a Nazly. ¿Qué, Dennis? Esperen. ¿Es el que conocemos? Así es. Ay, eso no es verdad. ¿En dónde está Dennis? Yo no lo veo. ¿Cómo que no? ¿Es la marca que está ahí? Es obvio. Dennis está enamorado de Nazly. Ay, eso es mentira. No le hagas caso, Aya. Fatos, ¿acaso no te he dicho que Dennis y yo solo somos buenos amigos, eh? Sí, cómo no, Nazly. Son buenos amigos. Aya, a ver si tú me entiendes. Si tuviera sentimientos por él, no podríamos ser amigos. Ay, Fatos. Dime si ellos se casarán y que viviré una gran vida llena de lujos gracias a mi hermana. Déjame ver. ¿Vivirá una vida de princesa Azumán? No. Azumán, compórtate y habla bien o juro que te castigaré por el resto de tu vida. Fatos. Entonces dime si ahí dices si mi hermana me quiere mucho. Veamos. Creo que no te quiere ni un poco. De acuerdo, entonces me prepararé un café. Y mejor me lees, mi fortuna. ¿Qué te parece? Son tan diferentes. Fatos, no solo es diferente a mí. Azumán no se parece a nadie de mi familia. Ay, es maravilloso. Qué suerte y qué buena fortuna tendrás. Come, es pastel de chocolate. El pastel está delicioso. ¿Nasly? ¿Bulut? Espera, yo voy. Buenos días. Bienvenida, Nasly. Muchas gracias. Quería visitar a Bulut antes de ir a trabajar. Está bien. Bienvenida. ¿Nasly, sabes que te vi en mis sueños? ¿De verdad? Que nos perdíamos en el bosque. No, nunca estarás perdido conmigo. Antes de ir a dormir, vio películas de acción. Tienes pesadillas cuando ves ese tipo de películas. Lo recuerdas, ¿verdad? No me importa. Estábamos luchando contra leones. ¿Quién peleaba contra leones? Ah, Dennis. Hola. Tío. Hola. ¿Cómo has estado? Bien. Buenos días. Buenos días. De haber sabido que tendríamos visitas, nos preparábamos. Pero somos familia, ¿no? No es necesario. Claro que no es necesario. Nuestras puertas siempre están abiertas. Qué bueno que vine. Aquí está Nasly. Así es, tío. Tengo que estar lista para salir. Que tengan buen provecho. Dime, ¿qué sucede? Tío, estoy triste. Claro que sí. Te escucho. Porque en dos días será mi cumpleaños. Oh, Bolu, son muy buenas noticias. Así es. Habrá un gran pastel de cumpleaños. Pero yo prefiero comer niños. Tío. Un poco de aquí. Un poco de ayer. Qué hertera, la cremosa. Por favor. Nasly, ¿puedes verlo? No lo he visto. ¿Y tú? Tampoco puedo verlo. Hay que caminar. Ten mucho cuidado. Copiado. Busquemos alrededor. Cambio. Copiado, Nasly. Cambio. Te enseñaré cómo sobrevivir en la naturaleza. No se muevan. Alto o disparo. Tú, hombre blanco, ¿cómo pudiste emboscarnos? Mis brazos son largos. Pensé que podría hacerlo. Si no sueltan sus armas, recibirán una gran descarga de mi poder. Cambio. Creo que tenemos que rendirnos. Sí. ¿Te vas a rendir? No. ¡Ataca! Tus piernas, cuidado. Sí, tengo cuidado. ¡No, pequeño demonio! Cambio. Deberíamos dejar esta guerra y nadar, ¿no creen? Tenemos una nueva víctima. ¡No, Bulut, no lo hagas! ¡Que nos escape! ¡Ya! ¡Bulut! ¡Alto al fuego! ¡Ya, no me coge! ¡Bulut! 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 ¡Fue un accidente! Llegaste repentinamente y estamos en una guerra, campal. No hay problema. La terapeuta de Bulut llegará en media hora. Tiene que alistarse de inmediato. Ya me voy. Yo también tengo que irme. Entonces, bajen las armas. Pierde el último en dejarlas. El último. Pido tregua. Te daré un beso, pequeño monstruo. Luego nos vemos. ¡Nos vemos! Cuida tus piernas. ¡Cambio! Vamos, Bulut. ¿Quieres que te lleve? Sí, puedes. Sí, ya se me hizo tarde. Dennis llamando. ¿Dennis? ¿Cómo estás? Bien, aquí trabajando. Ajá, pues suerte. Escucha, ¿puedes venir esta noche? Patos vendrá. Aya y sus amigos también. Podemos cenar juntos. Tocaremos algo de música. Y relajarnos. ¿Esta noche, Dennis? Así es. ¿Tienes planes? De hecho, no. Sí puedo ir. De acuerdo. Nos vemos. Hasta luego. Bienvenido, señor Ferit. Muchas gracias. Buen día. Programé la comida de acuerdo a su tiempo de llegada. Si quiere, la pongo ahora. No, no comeré en este momento. ¿Tú cómo sigues? Bien, ¿por qué? Es que ayer te desmayaste. ¿Te sientes mejor? Ah, así es. Estoy bien, muchas gracias. Hoy sí comí bien. Señor Ferit, el día de hoy fui a ver a Bulut. Fui a visitarlo. Él lo extraña demasiado. También debería visitarlo. No soy bienvenido. Pero Bulut está viviendo ahí. Pronto regresará a casa. ¿No irá a visitarlo hasta que regrese? No iré a esa casa. Voy a encontrar otra solución. Bulut estará triste y molesto con usted. Lo necesita mucho. No puede dejarlo ahí solo. No lo estoy dejando solo. Pero tampoco está con él. Lo extraña demasiado. Eso es más importante que todos sus asuntos personales. Usted sabe lo que es mejor. Me retiro. En dos días es su cumpleaños. Él no los dijo por si le interesa. Hasta luego. Ay, apresúrate a su man. Ya terminé. Ya voy. ¡Ah! ¡Nasli! ¡Bienvenida! ¡Qué bueno que llegas temprano! Pensé que llegarías directo al lugar. Pero date prisa, arréglate y te esperamos. Datos. No quiero ir. ¿Cómo que no? ¿Nasli? No me digas que estás cansada. Dime qué sucedió. Ay, Fatos. Lo sabes todo. Intento derribar los muros que rodean al señor Ferit y me la paso discutiendo con él. Eso me agota demasiado. Ay, no puede ser. Ah, Engin está llamando. Espera. ¿En Guín? ¿Fatos? ¿En dónde estás? ¿Qué haces? En la casa, trabajando. Me aburrí en el taller, así que vine a la casa. Qué bueno. Te tengo una propuesta. Hoy nos reuniremos en la casa de un amigo que es músico. Alja también irá. ¿Quieres venir? Ah, desearía poder ir. Pero hay algo que tengo que terminar para mañana. Te pido que me disculpes. ¿Pero te encantará? Lo sé, seguro. Alja lo mencionó. Pero tengo que trabajar toda la noche para entregar. Lo siento. De acuerdo. Como quieras. Entonces, después nos vemos, ¿no? Pues bueno, hasta luego. Nos vemos. Ay, no puede ser. Me salvé. Engin también irá a la fiesta. Si hubiera ido, habría sido un escándalo. ¿Te imaginas? Hubiera sido lo mejor, Fatos. Habría sido una gran oportunidad. Pudiste terminar con esa trágica historia. Ay, Nazli, habría sido un desastre para mí. Y para Engin habría sido un escándalo frente a todos sus amigos. No, querida, me quedo. Ay, estoy sudando. Ah, ¿no iremos? Ay, no, no iremos. Ay, anden, vamos. No quieren ir. Y ahora tampoco me dejarán. No vayas a Zonan. Deja que ellos se diviertan en paz. Tú destruyes nuestras vidas. No destruyas las de los demás y quédate. Ay, hermana, esta vez me invitaron. Yo no insistí. Alja me aceptó como su amiga y quiere que vaya. Por favor, te lo prometo. No llegaré tarde. Ay, Nazli, déjala ir o solo estará molestando que no la dejamos. Siempre estás creando problemas, Azuman. Puedes ir. Compórtate. Y no llegues tarde. Está bien, nos vemos, Fatos. Nos vemos, querida. Ay, oye, Azuman, quiero que vigiles bien a Engin. Si intenta hablar con otras mujeres, detenlo y me informas de inmediato. ¿Entendiste? No te preocupes, lo estaré vigilando toda la noche, Fatos. Te lo agradezco. No puedo creerlo, Fatos. Le diste a Azuman una misión. ¿Qué tiene de malo? Estaremos bien informadas. ¿No está mal? Cada día me sorprenden más. No. ¡Gracias!